La diócesis de la Vega Yo me llamo Antonio Camilo González, soy obispo emérito de la diócesis de la Vega. La Vega fue una de las tres primeras diócesis de América, establecida en 1511. De modo que tenemos una tradición muy importante. Yo tengo 84 años y me alegra muchísimo porque yo tengo 84 años de edad y tengo 74 en la iglesia. Desde que yo entré, tenía 10 años, entonces yo entré en el seminario, al seminario. Agradezco muchísimo a los padres jesuitas que atendían el seminario en el Santo Cerro. Precisamente es la zona de donde los primeros cristianos de América, la zona de la Vega. Para mí es una agria muy grande saber que prácticamente desde niño yo soy de Dios. Yo me alegra muchísimo porque mi gozo es siempre la iglesia. Yo estoy, desde los 10 años estaba yo en el seminario. A veces me da medio vergüenza decir que yo entré tan joven niño. Pero qué bueno, me gustaba. Voy a cumplir el día primero de julio 60 años de sacerdote. Y me siento contento, me siento feliz. Me siento misionero también, llevando el mensaje de Cristo. La catequesis, la eucaristía, los sacramentos y la vida de la iglesia. A mí me encanta, decimos allá. A mí me encanta, mi vida es la iglesia. Por eso siempre digo, tengo 84 años, 74 en la iglesia y 10 que estuve en mi casa, 84. Ya después tengo cerca de 25, no, más de 25, 28. En el 1992, el Papa Juan Pablo II, cuya fiesta celebramos en estos días pasados, en el mes de septiembre, el Papa Juan Pablo II fue en su pontificado tres veces a la isla de Santo Domingo. No porque fuéramos gran cosa, pero fue la primera iglesia de América. Santo Domingo, La Vega, donde yo era obispo, soy obispo emérito, y también San Juan de Puerto Rico. Entonces, estamos muy agradecidos de España, por los misioneros, incluso hasta hace poco, muchos sacerdotes españoles. Y entonces, el Papa Juan Pablo II, cuando fue a Santo Domingo, en la misa con los sacerdotes, en la catedral primada, después de la comunión, le trajeron un papel, y entonces leyó, el nuevo obispo de la ciudad de La Vega, es Monseñor Antonio Camilo González, que era yo. Humildemente, el mismo Papa me anunció allá en Santo Domingo. Recuerdo que mi madre y mi papá estaban allí, pero ellos no sabían por qué yo lo había invitado, y es para que oyeran el anuncio de un santo. Yo me alegro que un santo me anunciara a mí como obispo de La Vega. Pero yo toda la vida lo que he sido es un misionero. Como sacerdote, trabajé siempre en parroquias pobres, en los barrios de Santo Domingo, también en el santuario de Vallaguana, bueno, también en la educación con los hermanos de la Salle. La vida misionera, incluso en los campos. Yo fui párroco en una parroquia, levantando una parroquia. Me siento contento de ser también descendiente de esos misioneros de España, agradecer a España, que no nos soltaron ahí para que nos ahogáramos y nos enseñáramos las cosas, sino que nos acompañaron. Los misioneros franciscanos, los misioneros jesuitas, los dominicos, los dominicos, y aquí van de Salamanca, el Fray Pedro de Córdoba, el Padre de las Casas también. De modo que incluso la zona donde yo nací es la zona evangelizada por el Padre de las Casas. Así que me siento contento y agradecido. Y he venido aquí a Salamanca, porque aquí nos dieron un obispo muy importante, fray, apellido Carvajal y Rivera, de Fernando Carvajal y Rivera, un hombre de Dios. Un hombre que se condolía de ver a los pobres y que se pasaba por allá, por todos los campos, misionando Carvajal y Rivera. Un modelo de obispo. Había sido un modelo como mercedario, pero también un modelo como obispo. Es un gran ejemplo para nosotros, los obispos dominicanos. También la iglesia dominicana ha crecido. En 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, pues no había fe católica, pero poco a poco fue creciendo. Ya hoy tenemos 10 diócesis en la isla de Santo Domingo. No es un país grande, es un país pequeño. Pero Dios se enamora de los pequeños. Pidámosle pues a Dios también, por las vocaciones sacerdotales, por la santidad de los sacerdotes, para que seamos entregados, los obispos, el Papa, la iglesia, la familia, de donde nacen las vocaciones. ¡Gracias!